... Con el respaldo unánime de todos los grupos del Parlamento de Andalucía... ...el 28 de octubre ha sido declarado Día de la Empresa Andaluza. Un reconocimiento a la empresa por ser motor económico y social... ...generadora de empleo y bienestar... ...y fuerza tractora para el progreso de nuestra tierra. 28 de octubre, Día de la Empresa en Andalucía... ... ... Gracias por ver el video.